El Egunon, de Nauri, lo primero agradecer, lógicamente, al CEA y felicitarle por la invitación a poder participar en estas jornadas que ya estamos concluyendo y que sin duda, desde luego, han sido claramente potentes, interesantes, llenas de contenidos y donde se han ido mostrando numerosos retos y distintos puntos de vista sobre lo que parece que tenemos que empezar a hacer. A mí me toca, como ha comentado Alicia, empezar a exponer en una visión más bajada al territorio, más doméstica, en temas más, no sé si más concretos, pues desde luego, más locales, cuál es la posición en la que en este momento estamos en Euskadi, en el País Vasco y desde dónde venimos y hacia dónde vamos. En el sentido, voy a intentar estructurar la presentación, primero, en una parte de situación, voy a dar muy poquitos datos, alguno, no va a cargar más remedio, pero me parece que son datos relevantes, después intentaré profundizar en algunos de los retos que estos días se han venido mencionando y ver también cómo son coincidentes con los que tenemos en este territorio, en este país, para después pasar a hablar de las oportunidades que tenemos, cuáles son los próximos objetivos que debemos cumplir y ver si los podemos orientar o no, cómo estamos trabajando en ellos, para llegar a alguna conclusión y ya finalizar. Por eso, empezaré de dónde venimos. El territorio Euskadi, en esta visión, yo creo que nos permite ver también cuál es la distribución territorial que tenemos, una distribución en donde se visualiza muy bien dónde se producen las grandes aglomeraciones y cómo se distribuye la población a lo largo de todo el territorio, un territorio que tiene una superficie relativamente pequeña, son unos 7.200 kilómetros cuadrados nada más, que se dice que es un territorio muy urbano, pero, curiosamente, únicamente estamos ocupando con nuestras ciudades y nuestros municipios, con la zona más urbana, incluyendo las infraestructuras grises, no ocupamos ni siquiera el 7% de toda la superficie. Y el resto, ese 93% de suelo que está libre, digamos, de ocupación por el suelo urbano o las infraestructuras grises, tiene un altísimo grado de protección, con casi un 22% del suelo dentro de la red Natura 2000 y un 12%, en total un 35% aproximadamente, vinculado a los espacios naturales protegidos, bien de los distintos regímenes de protección que tenemos. Tenemos una población de 2.100.000, no es una gran población, y lo que sí nos da es una densidad de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, una densidad urbana de 4.432 habitantes por kilómetro cuadrado, de término medio para toda la comunidad autónoma, pero, como hemos visto en esa primera imagen, con una distribución de la población en todo el territorio realmente diversa, con unas grandes aglomeraciones en el entorno del Bilbao Metropolitano y de la zona de la conurbación de Donostia Aldea, que llega a densidades de población urbana similares prácticamente a las que puede tener la metrópoli de Londres. Venimos desde el año 97, del año 90 cuando se aprobó la ley de ordenación del territorio, a partir de ahí se empieza a trabajar en la elaboración de unas directrices de ordenación del territorio, que es lo que hemos tenido hasta este momento, unas directrices que se aproban en el año 97 y que tenían una visión diferente de lo que en ese momento se estaba trabajando sobre el sistema regional y que estructuraba, atendiendo a esa visión que ya tenía y que hemos visto en la primera imagen, esa visión del sistema polinuclear de ciudades con tres núcleos principales que coincidían con las tres grandes conurbaciones que hemos visto en la primera imagen vinculadas al ámbito, a los tres ámbitos de las tres capitales, el Bilbao Metropolitano, la zona de Vitoria o Donostia Aldea, con ese sistema de infraestructuras que eran los que permitían la comunicación y la mejora de las interrelaciones entre estas tres grandes capitales y las ciudades cabecera de las áreas funcionales, pero sí que en relación a algo que se está hablando durante estos días, relacionado con el tamaño de las ciudades y sus capacidades, hemos estado en varias presentaciones hablando sobre las ciudades medias, realmente en Euskadi tenemos únicamente seis municipios con más de 50.000 habitantes y el resto son municipios que podríamos llamar pequeños. Pero sí que es cierto que por su estructura podríamos estar hablando de una gran metrópoli regional de todo Euskadi, porque hay una estructura en malla que funciona y que estructura el territorio de una forma relativamente coherente y en buenas condiciones. Esa debilidad por el escaso tamaño de los municipios, yo creo que se ve también suplida o con una cierta cobertura por la red UDAL-SAREA en la que hay 182 municipios donde evidentemente se integran gran parte de todos estos municipios pequeños que les permite trabajar en red con unos objetivos inicialmente vinculados al desarrollo de la agenda local y que ya le ha dado una cierta consolidación más allá de lo que es la estructura administrativa exclusivamente de UDAL. Me parece que hay también algunos datos que me parecen relevantes. Decíamos que somos una comunidad autónoma y es cierto que en el ámbito jurídico y en el ámbito económico tenemos una gran potestad de legislación y en el económico en el aspecto de la fiscalidad, pero en relación a los elementos que se han estado trabajando y exponiendo a lo largo de estos días aquí, tenemos una dependencia energética del 93%, difícilmente podríamos decir que somos autónomos desde el punto de vista energético, un valor que es de los más altos de toda Europa comparados incluso a nivel regional, no solo de los Estados miembros, sino a nivel regional, que es desde mi punto de vista una tremenda debilidad. Hace una semana aproximadamente aparecía también una noticia relativa a la dependencia que tenemos en recursos en las materias primas que todo nuestro sector productivo requiere para poder desarrollar sus propios productos, en el que se hablaba de que teníamos un 76% de dependencia de los productos primarios para ese sector productivo, es decir, únicamente estamos cubriendo las necesidades de nuestro sector industrial con un 23% de materias del propio territorio. Ayer se hablaba también sobre los aspectos relacionados con la autosuficiencia alimentaria, y en nuestro caso, a pesar de que somos una de las regiones con la gastronomía como uno de los principales valores, resulta que únicamente consumimos el 19% de lo que... producimos el 19% de lo que consumimos desde el punto de vista agroalimentario, y tan solo el 52% relacionado con los productos cárnicos, es decir, también en eso tenemos una altísima dependencia. Y por contra, resulta que nos encontramos en que somos uno de los mayores productores de emisiones de CO2 a la atmósfera, con una producción de unas 19 millones de toneladas de equivalentes de CO2 al año, que eso nos da un ratio de un 8,92% de toneladas equivalentes de CO2 por habitante, que es uno de los ratios más altos también en Europa, y desde luego muy por encima de la media del Estado y la media europea. Pero no solo esos indicadores, sino también otros que tienen que ver con los valores de la población. La primera población que tenemos en este momento es una pirámide que no es ninguna novedad, yo creo que ya todos lo conocemos, una pirámide constreñida en su base, con una esperanza de vida, según los últimos datos del Ustad, que no prevé que haya un gran crecimiento, sino al revés, una consolidación, en el mejor de los casos, de la población existente, con algunos pequeños movimientos de población entre los tercer territorios históricos, pero realmente sin un crecimiento, con una expectativa hacia el año 2030. Y eso nos lleva a una tasa de dependencia en la relación entre la población mayor y la población joven, con uno de los índices más altos también en Europa, y que, aunque no es aquí reflejado, nos da una tasa de reemplazo que estamos ya por debajo de la unidad. Es decir, unas expectativas realmente complejas y comprometidas para el futuro de nuestro territorio. A esto, que son los únicos datos, creo que no tengo muchos más datos en toda la presentación, sí que me parecía interesante añadir algo que hemos estado viendo a lo largo de estos días, cómo los riesgos climáticos van incidiendo en un territorio que hemos visto que tiene ya otros tipos de problemas. La forma de intervenir ante estos riesgos climáticos por mitigación, mediante el desarrollo de un territorio descarbonizado o mediante la adaptación, para conseguir que seamos un territorio resiliente, se van a recoger, como veremos después, en las directrices de donación del territorio, pero tienen que ver con algunos elementos que hacen incidencia en esos aspectos inicialmente que hemos visto que son elementos de una altísima debilidad. La mitigación no nos va a dar la solución a los problemas que tenemos. Tenemos unos problemas realmente serios, como hemos visto, con la parte de eficiencia energética. Tenemos problemas con el transporte, que supone el 40% de las emisiones que tenemos a la atmósfera, del consumo energético. Un consumo energético en el sector residencial realmente bajo, residencial y terciario realmente bajo, pero cuando analizamos la parte de la factura nos encontramos con que esa dependencia energética externa significa más de 5.500 millones de euros al año por esa dependencia energética y cuando hablamos de la factura, el 18% que habitualmente aquí está vinculado al sector residencial y terciario, se convierte en que es más del 40% lo que se convierte en el factor económico vinculado al coste de esa energía en ese sector. Hay un sector primario comprometido en la reducción de emisiones, pero un sector primario que cada vez está en fase de reducción con unos valores de despoblamiento del sector agrario importantísimos y con un problema serio, lo estamos viendo prácticamente todas las semanas, con relación a la gestión de los residuos. Con relación a la adaptación, vamos a ver algunos de los elementos que tienen que ver con el sector primario, la diversidad, la salud, las infraestructuras y fundamentalmente con lo que tiene que ver con el ámbito urbano. Bien, aquí tenemos un territorio donde tenemos por un lado la influencia del mar, tenemos costa, tenemos rías, con lo cual el ámbito de influencia de la elevación del nivel dermal del mar no es solo la línea de costa, sino también se produce hasta el Interland, como puede ser en Bilbao, que llega hasta 15 kilómetros de lo que es la costa por el efecto de la elevación de la marea en las zonas de ría. Un efecto que con la elevación de los entre 29 y 49 centímetros ya se está hablando que ese valor puede llegar a superarse incluso por encima del metro, genera unos problemas claramente territoriales que debemos tener en cuenta. Estamos, se ha visto ya también en varias ocasiones, sometidos a las variaciones de las precipitaciones, con unas disminuciones generales de las precipitaciones, pero con un aumento en la frecuencia, de alta frecuencia en cortos periodos de tiempo, que está generando unos problemas de inundación por exceso en los ríos y con todo lo que tiene que ver con el incremento de la temperatura en todos los ámbitos. El efecto de las inundaciones es algo que no es nuevo en este territorio. Ya en el año 83 se sufrieron estas inundaciones que fueron realmente un punto de partida, un punto de inflexión en lo que era la situación, las condiciones en las que se encontraba esta sociedad. Coincidía prácticamente con la salida, no con las salidas, sino con el final de una crisis industrial que provocó el colapso de todo el sector siderúrgico y naval al que, sobre todo, que era la base prácticamente de toda la actividad productiva y sitúa a este territorio y a toda esta sociedad en una situación de declive realmente seria. Estamos hablando de resiliencia. Se ha demostrado que con el paso del tiempo esta sociedad y este territorio han tenido capacidad de recuperarse de esta situación crítica, recuperando unas condiciones de habitabilidad y de actividad económica importante. Esto ya es algo más reciente, el efecto que se está produciendo por el oleaje extremo donde llega el mar vuelve a recuperar una posición predominante en aquel territorio que ha sido ocupado por la acción del desarrollo urbano con olas extremas que vienen a intentar recuperar lo que en su momento era el territorio que se le ganó al mar. Con relación a esto se está haciendo algún estudio, esta es una imagen del estudio desarrollado por el BC3 donde se analiza el efecto producido en un ámbito en concreto en un municipio, un municipio que está afectado por una ría que en el supuesto de la elevación de la cota del nivel del mar vería afectado como vemos una gran zona urbana altamente edificada y con la ubicación de una serie de viviendas de alto standing también de bloques de vivienda lo que es en comunidad de propietarios donde se ve que la afección por la elevación del nivel del mar realmente es elevadísima, es importantísima. Vale, pues corro. Hay otros efectos que tiene que ver con los efectos provocados por las lluvias, con deslizamientos, estamos en un territorio altamente montañoso, los efectos de la calidad del aire, escorrentías o el efecto de la isla de calor que es más acusado en la zona centro de nuestro territorio que en la zona de costa porque disponemos ahí de todos los efectos de los alisios y contralisios. Se está desarrollando con el IOVE por parte del IOVE una cartografía que se incorporará a las directrices de la salvación del territorio que tiene que ver con toda esta cartografía temática relacionada con los distintos aspectos de inundación, efectos de ola de calor, efectos de subida del nivel del mar o por el riesgo de sequías. Todo esto se recoge en las directrices en una serie de aspectos que me parece que lo más importante es destacar cómo se recoge en la matriz del medio físico las condicionantes superpuestos relacionados con la vulnerabilidad de acuíferos, ríos o inundaciones o los asociados al cambio climático. Se han incorporado también otros elementos como es la protección de los suelos agrológicos de alto valor estratégico para evitar su ocupación por desarrollos urbanos incluso por explotaciones forestales y por ir más rápido entramos ya en la parte de retos y oportunidades. La parte de la bioregión como es el modelo territorial nuevo un modelo que se basa básicamente no básicamente es un concepto que ya lleva unos años desarrollándose en todo el mundo que trata de establecer esa nueva relación entre el territorio los sistemas urbanos y rurales y el medio natural que gracias a un trabajo a partir de un trabajo desarrollado por los dos ponentes que me siguen y que supongo que explicarán lo voy a dejar un poco por encima pero que sí que en cuanto al punto de vista conceptual lo que se puede definir o se puede agrupar en lo que decía Nerea Morán que tenía que ver con el cuidado frente a la explotación con el bien común frente a la agrupación indebida la satisfacción de necesidades la complejidad la colaboración y complementariedad desarrollo territorializado y todos esos conceptos que nos van a dar otra visión de lo que es la relación entre el territorio y sobre todo la dicotomía que tradicionalmente tenemos entre el suelo urbano y el suelo rural a partir de ahí en febrero del 12 de febrero del 2012 se aprobó el decreto se publicó el decreto en el que se aprobó a las directrices de ordenación del territorio inicialmente un documento que se aprobó por unanimidad de todos los miembros de la Comisión de Relación del Territorio donde están aparte del gobierno todos los departamentos del gobierno las tres diputaciones y la representación de UDEL fue una aprobación por unanimidad de todos los miembros un documento en el que establecen las bases y los elementos que definen el modelo territorial se incorporan una serie de cuestiones transversales que son las que se van tratando a lo largo de todo el documento y que hoy me voy a centrar fundamentalmente en aquellos que tienen que ver con la resiliencia la mejora de las condiciones de la resiliencia territorial ahí se incorporan la propuesta de establecer las soluciones basadas en la naturaleza como uno de los elementos fundamentales lo hemos visto también a lo largo de estas jornadas donde hay un modelo que lo tenemos aquí mismo también se ha mencionado en algunas presentaciones como una ciudad puede ser pasar de una grey capital una ciudad gris a una green capital una ciudad verde con una intervención en la que se incorporan las soluciones basadas en la naturaleza de una forma drástica y positiva evidentemente caben también las otras soluciones ya a nivel de edificio a nivel de manzana a nivel de barrio a una escala más pequeña y eso tiene también un reflejo en las propias directrices donde se produce una transición del modelo que había en el año 97 que hemos visto inicialmente donde los espacios naturales eran únicamente como islas los espacios que estaban protegidos y que pasa a ser en las nuevas directrices el elemento principal que incluso tiene una preponderancia por encima de lo que es la infraestructura gris estableciendo todo un sistema de espacios libres con sus corredores ecológicos que permitan una interconexión de todo el territorio dándole una prioridad como decíamos por encima de las infraestructuras grises se incorporan ayer se habló no voy a profundizar aquí el servicio de los ecosistemas con todas sus funcionalidades y los objetivos que se pretenden desarrollar un apartado importante que se ha mencionado es el hábitat urbano donde se apuesta por una ciudad compacta una ciudad compleja una ciudad cercana cohesionada definitiva todos estos adjetivos que hemos ido viendo y que también debe tener en cuenta aquellos aspectos de vulnerabilidad bien social y económica en la que nos encontramos una situación de vulnerabilidad realmente alta con más del 30% de la población en situaciones de vulnerabilidad alta en esos aspectos pero que también en el análisis del departamento de salud sobre la esperanza de vida indica también una vulnerabilidad una situación de diferencias de esperanza de vida entre ámbitos territoriales que llega incluso por encima de los 11 años de esperanza de vida en función de donde nazcas curiosamente o quizás no curiosamente la mayor parte de estos ámbitos coinciden con los de vulnerabilidad social que habíamos visto anteriormente y se está también trabajando por parte de IOVE con Tecnalia en el desarrollo de la vulnerabilidad al cambio climático de los municipios que dará una serie de fichas por cada uno de los municipios para ver en qué condiciones están todo esto necesitando que haya un plan de acción real que demuestre si las medidas que estamos implementando son viables o no va acompañado de un plan de acción un plan de acción a nivel de barrio que nos lleva a intervenir en algunos barrios de esos que hemos encontrado en situación de vulnerabilidad alta o muy alta donde se trata de integrar no solo las medidas físicas de intervención en el espacio urbano y la edificación sino también esos elementos sociales de vulnerabilidad social que nos permita conseguir una transformación de esos espacios y darle una calidad equivalente a la que puedan tener el centro de todas nuestras ciudades integrando también esas soluciones basadas en la naturaleza que decíamos las directrices antes se ha comentado en una intervención de Jesús María Arquicia se incorpora un elemento que parece clave y determinante que es la incorporación del perímetro de crecimiento urbano un elemento que viene a ser el cinturón que amarra a los municipios en su posibilidad de crecimiento que luego ya los planes territoriales parciales deberán definir y los planes generales incorporar en sus determinaciones y evidentemente hay otros aspectos como la economía circular la parte relativa a paisaje contemplando no solo los sublimes sino también los cotidianos estableciendo mecanismos de protección de los más sensibles y de mejora de los más degradados recursos turísticos energía renovable en definitiva una serie de elementos que están dentro del documento y que no va a haber tiempo ahora de profundizar un elemento que sí me parece importante es la gobernanza en Euskadi tenemos ya como decíamos más de 20 años de experiencia en cómo se gobierna el territorio a partir de las directrices es tenemos una estructura administrativa compleja donde la parte que tiene que ver con las directrices nacionales del territorio es decir la contemplación de la estrategia territorial depende del gobierno vasco a través del propio departamento de ahí van a depender el desarrollo de las determinaciones que en las 15 áreas funcionales se vayan desarrollando los planes territoriales parciales ya están todos ellos aprobados salvo uno que está todavía pendiente de aprobación definitiva en este caso hay una competencia compartida entre gobierno vasco y diputaciones forales en su tramitación y aprobación y en definitiva nos da esa estructura que hemos visto al principio de las áreas funcionales conectadas con los corredores de oportunidad y con las cabeceras de cada uno de los ámbitos funcionales tenemos también los planes territoriales sectoriales donde las administraciones sectoriales son las competentes para desarrollar en materia de su competencia la regulación de cómo se implantan en el territorio sus estrategias con toda la complejidad que tienen los distintos ámbitos sectoriales y por último todo eso cae sobre los municipios donde en el ámbito del urbanismo las competencias en la tramitación y aprobación del Parlamento General está compartida entre las tres diputaciones o los 252 municipios en función del tamaño que tengan toda esta complejidad al final se coordina y se gestiona a través de la Comisión de Redacción del Territorio y del País Vasco donde también en las directrices se trata de dar un nuevo impulso y una nueva orientación hacia su función y funcionamiento como órgano que aglutine la intervención de todos estos agentes tanto sectoriales como de la Administración y que permita tener una visión global puesto que ahí es donde están representadas todas las Administraciones todo este trabajo se está enmarcando dentro de lo que hemos denominado la Agenda Urbana de Euskadi la BULCHAT 2050 que es un desarrollo de un plan anterior BULCHAT 2025 que estaba centrado en el sector residencial y ahora ya con la amplitud de dar cobertura fundamentalmente al objetivo a lo de ese 11 pero también a todos aquellos que se producen dentro de lo que es el marco de la Agenda Urbana y que tiene que ver con las intervenciones en la propia ciudad y ya para terminar nos queda la duda cómo serán nuestras ciudades cómo serán nuestros territorios y hay alguien que se ha atrevido a pronosticarlo y dicen que será muy parecido a Iluao yo creo que a este hombre habrá que invitarle porque parece que no conoce otras ciudades y no ha debido venir a Vitoria que había quien decía que era la mejor del mundo pero bueno veremos veremos si de verdad con el tiempo ha acertado o no ha acertado bueno yo creo que nos encontramos en una situación compleja donde hay que buscar soluciones soluciones que de verdad nos respondan a todos los retos que tenemos por delante y no podía ser otra cosa Soriana que alcea porque 25 años no se cumplen todos los días Soriana a todos por haber estado aquí muchísimas gracias Escarri Casco Muchas gracias fenomenal gracias